¡Hola, hola! ¡Qué bueno que ya estás aquí el día de hoy! Porque yo ya necesitaba, necesitaba que este video viera la luz del día. Lo he empezado en mayo y estoy, bueno, ya no sé ni qué pensar, ni qué hacer, ni qué decir. Este video precisamente debe de salir el jueves, el 2 de mayo, así que espero que te lo hayas pasado muy bien el primero. Pero seguramente tuviste descanso, la mayoría de nosotros vamos a tener descanso el primero de mayo, pero sé que pues no todos lo tenemos, porque pues si todos descansáramos el primero de mayo, pues quién está en las, no sé, en los supers, en las farmacias y demás. Así que si eres de los, pues ahora sí que valientes, que nos ayudan trabajando el primero de mayo, muchísimas gracias. Y si fuiste de los que descansó, pues qué afortunado eres, porque de repente no todo el mundo descansa. En fin, eso te lo digo porque todavía no veo el nuevo episodio de los X-Men. Como puedes ver, este video va a ser de nuestra serie favorita, la tuya y la mía, que son los X-Men. O sea, X-Men 97 nos está volando la tapa de la cabeza a muchas personas. O sea, han pasado tantas cosas. Y no quiero dar spoilers, voy a tratar de dar los menos posibles, porque sé que hay personas que todavía no van a la serie, y la verdad es que quiero que la experimenten y la vivan lo más que se pueda, ¿verdad? Está muy difícil porque por todos lados hay videos y hay comentarios y hay, bueno, este, una serie de información que, pues, si no has visto la serie, sí te la podría, pues, arruinar un poquito, porque la verdad es que, aunque tengas los spoilers, la vas a ver y la vas a disfrutar y te vas a asombrar de las cosas que están sucediendo. El caso es que, desde que inició la serie, uno de los personajes de los cuales la gente ha estado hablando, aparentemente, sin cesar, ha sido Gambit. Gambit, por ahí, desde el episodio número uno, la gente, pues, nada más de ver el look que traía, así como que... Y la verdad, ya lo comenté en otro video, no me lo anden criticando cómo se viste, es honesta que yo lo defienda, pero lo voy a hacer como quiera. O sea, recuérdate que la serie está ubicada en los 90s, aunque tú no lo creas, sí eres de los que no lo creen. Aunque tú no lo creas, este, mucha gente se vestía así, era algo bastante común, especialmente, yo creo, se daba más. Quizás entre las mujeres se nos da un poquito más, pero eso no quiere decir que los hombres no lo hicieran. Inclusive, los hombres más cool, más, este, súper guapos, más así. O sea, te estoy hablando de artistas, de actores, o sea, que la verdad salían así. O sea, el que me critiquen a Gambit, o sea, Gambit, sea lo que sea, he's a rockstar. O sea, él, la verdad, es un súper galán, se siente súper seguro en las cosas que él anda haciendo, cómo se desenvuelve, porque, pues, claro, él tiene que tener esa, ahora sí que seguridad, porque, pues, él es un jugador, por así decirlo. Entonces, tiene que ser bueno haciendo el bluff, ¿no? O sea, haciendo, no sé, haciéndonos creer que a lo mejor está más seguro de lo que en realidad es. Pero hablando de su cuerpo, de su ser, de todo, él siempre se ha demostrado súper cómodo por cómo es. Y, pues, claro, que yo creo que la mayoría de los X-Men tienen un toque medio roquerones y se ve mucho en la forma en la que se visten y todo. Claro que, hablando de, pues, de la moda de aquel entonces, era, pues, lo que muchos aspirábamos. Así nos queremos vestir, así nos queremos ver, así nos queremos sentir. Entonces, el que lo hayan puesto vestido así, a mí se me hizo que fue muy correcto y acertado. Y, aparte, me encantó cómo se vio. El día de hoy lo que quiero es enseñarte mi pieza de Gambit The Mafics. Y mira nada más. Vuelvo al punto que estas cajas son lo máximo porque, pues, se ve el cómic, se ve Marvel, se ve, en fin, se ve la época en la que, pues, estos personajes fueron tan, tan importantes. Pero, pues, ahorita, digo, ¿qué me dices tú de Gambit? ¿Has visto la serie? Sabes que se está robando mucha atención. O sea, todo lo que está haciendo. O sea, hubo un capítulo en particular donde, si por alguna razón no te gustaba Gambit, antes seguramente ahorita dices, él es mi favorito. ¡Qué barbaridad! O sea, todo, todo lo que hizo. Y mira que no estaba en su mejor momento, hablando de su corazoncito. No estaba en el mejor momento, pero él se lució y con todo y que estaba con el corazón medio pulverizado, él sacó las cosas, hizo la charma y salió al mundo. Prácticamente de manera literal. Entonces te digo, si no te gustaba, si a alguien no le gustaba, seguramente ya cambió de opinión. Y ha sido algo muy padre de ver, porque la verdad, ese capítulo, esas escenas en donde se ve él como, pues, te digo, hace todo lo que tiene que hacer para ver por las personas a su alrededor, está genial. Pero claro que eso nos trae, pues, una consecuencia, pues, nada conveniente en el caso de él. Y yo sigo esperando a ver cómo le dan la vuelta a eso, porque así no se pueden quedar las cosas. Simplemente así no se pueden quedar las cosas. Entonces, aparte, o sea, yo sé que varían los cómics, varían las naciones, y pues ahora tenemos todo el ruido de los multiversos, que pues es muy verdad y muy cierto. Entonces, pues ahorita con mayor razón se puede, digamos, explotar. Pero pues él, él sí tiene un futuro, y él sí tiene una esposa, y él sí tiene hijos. Entonces, digo, entonces, ¿por qué series se van a ir, verdad? De las diferentes opciones que conocemos al menos. Entonces, claro, podrían hacer una completamente diferente. Pero, pues yo sí estoy esperando que esto cambie. Yo sé que hay gente que dice, no, es que si él regresa, entonces todo lo que hizo se le va a quitar valor, se le va a quitar. Pues a mí no me importa. Yo quiero que regrese, necesito que regrese. Y bueno, creo que por azar es del destino, si yo no te había enseñado esta pieza, este, te la estoy enseñando un buen momento. Yo no sé qué pasó en el nuevo capítulo, que pues, para el día que yo publique este video sucedió ayer, y sé que voy a estar pegada a la pantalla esperando a ver qué pasó en este episodio, porque las cosas se están poniendo bastante buenas y está llegando gente que, casualidad o no, gente que ya veíamos medio ya perdida, ya está regresando y pues tiene que haber, tiene que haber cambios y yo sigo esperando que este personaje tenga un super comeback y nos sorprenda como siempre. Pero el día de hoy vamos a ver esta pieza de Mafex, que muero por abrirla. Y por supuesto la quiero comparar con el Gambit que ya tengo para que veas la diferencia entre una pieza de Mafex y una pieza de Hasbro, que pues ya te puedes imaginar que hay bastantitas, pero aún así yo te quiero, pues ahora sí que platicada y que veas de lo que te estoy hablando. Así que te veo yo al final del video. Y aquí tengo ya los contenidos fuera de la caja. Como ves, lo que más, bueno, resalta y se ve son estos efectos que son una locura. O sea, lo primero que quería hacer cuando abrí la caja era ver todos los efectos que trae este personaje, porque están, bueno, bárbaros, 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 bárbaros. Ve como trae cinco pares de manos adicionales que se ven súper, súper bien en los arbolitos que sabes que me encantan. Y por supuesto también tiene este báculo que pues es sumamente necesario. Ahora, de una vez y para que lo sepas, algo que me gustó bastante es que en las manos ves este como pequeño palito, pivotito, pivotito, en el que pues ensartas el efecto, verdad, para que lo, pues ahora sí que lo puedas usar. Pero, de una vez te digo, hay que tener mucho cuidado. Yo por ya andar jugando con ellos, lo metí, este efecto, en este, y ya lo rompí. Porque lo que pasó fue que a la hora de querer sacar el efecto, lo saqué con todo el pivotito, trae como un resistol de fábrica, por eso incluso creo que hasta me quedó medio chueco. Todavía creo que está un poco húmedo, lo puedo mover. Pero bueno, el caso es que se despegó y me lo traje con todo el pivotito. Y pues ahora ya te imaginarás que voy a estar dudosa de utilizarlo. En fin, solo te lo comento para que sepas. También tenemos una base que no voy a abrir y por supuesto el rostro. Ve nada más el rostro. O sea, hasta el vello facial se le ve aquí a mi amigo Gambit. Ay, le faltaron unos piercings en los oídos, pero pues bueno. O sea, las vamos a pasar porque la figura que vamos a traerla, pues es una locura. Veenlo nada más. O sea, ¿a poco no está súper genial? Por supuesto, esta es una verdad pieza de tela. Y veen nada más. No está... Genial lo que le sigue. Genial. Aquí puedes ver que traen sin fin de detalles la gabardina. Mucho, muy padres. Pero por supuesto ya queremos ver a Gambit. Aprovechando que lo dejé sin manos, ya se las cambié. Pero veen nada más cómo está. La pintura, bueno, súper genial. O sea, hablando de su traje, las pinturas metálicas, esos pues morados, esos azules, se ven geniales. Contrastantes con un negro un poco brillante. Mucho, muy padre. Y por supuesto es el rostro el que por supuesto está, bueno, súper genial. Tanto como el pasado, este está súper genial. Y el esculpido, pues ve nada más el cabello. Cómo tiene ese movimiento. La textura del traje, los músculos de la espalda, las botas. O sea, está mi amigo. Súper, súper padre. No tengo otra palabra para describirlo. Más que genial. Así que vamos a ver articulaciones. Ya hemos visto en otras piezas MAFESC este tipo de articulaciones. Toda la cabeza gira completamente, lo cual está súper, súper padre. Vemos también los hombros, cómo se mueven, cómo giran. Corte abajo de los hombros. Doble articulación en los codos. El súper abconch. Muy buen split. Muy buen spare. No tiene corte en el muslo. Sí doble articulación en la rodilla, los tobillos y la punta del pie. Ahora, lo que quiero yo es compararlo con mi gambete Hasbro. Y aquí está. Y pues hay una clara diferencia. Empezando por la gabardina, que esta no se le puede quitar. El color del pelo también se ve bastante cambiado. Colores mucho más fósforo, más quizá noventas, estos más metálicos, quizá, no sé, más Terminator. No lo sé. Pero debo decir que me encanta el esculpido del rostro de St. Gambit. El cabello en los dos está súper genial. Los ojos, súper creepy, súper real. Este, pues, más cómic, quizá, más caricatura. Los dos tienen buenos detalles en el esculpido. Aunque aquí hay, pues, más detalle. Puedes ver también que doble articulación en los codos, doble articulación en las rodillas. Corte, corte. Entonces, digo, la verdad, la verdad, este no está nada mal. Pero dependiendo de tus gustos, quizá el color te va a gustar más el uno que el otro. Y bueno, eso sí, en cuanto a movimientos, definitivamente nuestro nuevo Gambit le gana a nuestro Gambit anterior. Pero la verdad es que las dos son súper buenas opciones. Y lo que queremos es ya hacer algunas poses para verlo en acción. Y, por supuesto, ver qué podemos hacer con los otros X-Men que ya tenemos por ahí. Así que, vámonos. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Ya sabes que pues estoy súper picada con X-Men 97. Gambit pues se la ha rifado durante la serie y sé que de alguna forma lo va a seguir haciendo. Esta pieza de Mafex está, bueno, padrísima, está increíble, la verdad, me encanta, me encanta, me encanta, y lo que ahora necesito es una robe de Mafex, así que espero que pronto llegue esa pieza a mis manos de alguna forma, porque la verdad es que me superó. Pero bueno, ahora sí que yo te dejo, espero que te haya gustado mucho el video, recuerda que si te gustó, te agradezco que me des un like, te agradezco también que compartas este video con alguien que le pueda gustar, ya sea el canal, ya sea mis videos, ya sea mis figuras, ahora sí, que lo que creas que le pueda gustar, y por supuesto, si no estás suscrito, por favor consigue suscribirse, no te cuesta nada, ahí me ayuda muchísimo, porque así es como llevo a más gente que como a ti y a mí nos gusta en colecciones. La verdad es que cada vez estamos siendo más, ya sabes que acabamos, acabamos de festejar el segundo aniversario juntos, y pues yo, pues ahora sí que quiero estar por aquí muchos, muchos otros años, y esto solo lo puedo hacer gracias a ti y a tu apoyo, así que muchas gracias. Te veo la próxima semana en un nuevo video, por ahí no te olvides de venir, jueves 5 de la tarde, hora de México, y si por ahí quieres saber si de repente se va a otro video, campanita de notificaciones, dale click, porque te puedo decir en qué momento llega mi video, porque de repente me hago bolas con los horarios. En fin, que estés mucho muy bien y te veo muy pronto. Bye. Chau.